vamos a hacer algo que solamente hacemos en situaciones críticas en situaciones de emergencia como lo que estamos pasando en estos momentos bienvenidos a otro vlog estamos guiando de camino para conocer hoy tenemos un día lleno de emociones quiero de energía y estamos todos de camino ya estamos pasando buscar todavía estamos yo creo que estoy guaynado todavía las casi vayamos por aquí lo primero que tenemos que hacer en corosales y nos va a recortar número 2 tengo hambre mucha hambre y vamos a comer allí también pero ustedes van a ver esto va a ser un día como siempre mano yo no los desplaudo siempre al máximo yo me tomo bien en serio porque este es mi trabajo el trabajo que yo soñé y lo tengo gracias a ustedes y pues por aquí vamos había algo bien importante le tenía que decir que si usted es un machorro una machorra usted es fanática de la obra machorra este domingo se supone que vamos a tener un live pendiente a mi instagram ahora vamos a ir al estudio de w5 estudio allí con gaby vamos a hacer un live con ustedes creo que va a poder usted va a poder llamar usted va a poder comentar en vivo y todo eso y eso va a ser este domingo 31 creo que este domingo 31 no puedo chica le estoy guiando y eso va a ser en la tarde noche así que para el horario pendiente a mi instagram y el de la obra machorra es lo que hay que decirle mientras tanto yo voy guiando porque mano me encanta esta 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 era en la que estamos viviendo en donde usted no tiene que ir a sentarse en una barbería a hacer turno yo creo que todavía las chicas hacen eso no sé no estoy seguro pero yo recuerdo cuando yo chamaquito que tú tenías que ir y sentarte en la barbería y esperar a que recortar a los 45 personas que tú estabas ahí haciendo turno ahora no yo llamo a mi barbero mira cristian puedes hoy porque yo soy bien condescendiente con eso es cuando tú puedas si no puedes hoy yo no voy hoy no hay problema él me dice me harán pali tengo par de gente en estos momentos pero yo te voy a llamar para que baje va a ver usted y yo me estoy en casa en vainado pero en 25 minutos yo estoy ahí y el medio ok pues yo te llamo para me llamó kyle dale para acá que estoy recortando un igual contigo y es el es lo mejor que usted puede hacer de verdad porque sabe bien de estar sentándose estoy hablando mucho estupidez vamos para allá wow ese tapón para río hondo que es la que hay ya me donde la 1958 es un poco es un poco más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Todo bien? ¿Estamos en San Juan? ¿No nos trae una casa para trabajar? ¿Por qué? ¿No nos trae una casa? ¡Suscríbete! Es parte de la familia, uno de mis muchos jefes en la música ¿Quién era ese? El gran Pirulo de los mejores shows en vivo que usted puede ver no es porque sea fan de Mikey es el show de Pirulo de verdad que sí por aquí vamos, relax ya vamos de camino a casa, tengo mucha hambre estoy loco por llegar vamos a hacer algo que solamente hacemos en situaciones críticas, en situaciones de emergencia como lo que estamos pasando en estos momentos que yo tengo hambre y Mikey va a llegar tarde a su casa porque él va para más lejos que yo y probablemente le coja la noche ¿Qué es lo que hacemos en esas situaciones, Mikey? Transitamos por la Kennedy la avenida Kennedy no lo recomendamos pero en situaciones como las de hoy pues es muchísimo más rápido que dar la vuelta completa por la Rupert nosotros vamos con mucha precaución esperemos que los carros también tengan precaución bueno, los conductores la próxima vez que trae una loncherita con cojillas sí, porque el hambre está atacando mucho la verdad es que sí la cosa está difícil vamos lo bueno de esta hora es que casi siempre hay tapón y cuando hay tapón pues no es tan peligroso pero vamos a ver cómo está y tú sabes que en la Kennedy no hay forma de darle suave no hay que meterle la broca siempre eviten siempre la Kennedy no hagan estas cosas en sus casas por arriba esto no, no, no y y v v ¡Valiente! ¡Valiente! Ok, llegué bien. Voy a comer. Chequeamos. ¡Valiente!